Antigua Sports, el único canal guatemalteco dedicado a las 24 horas exclusivamente a deportes, cobertura de distintas disciplinas, fútbol, básquetbol, voleibol, boxeo, gol, tenis, rugby, automovilismo, atletismo, artes marciales, béisbol, ciclismo, fútbol americano, deportes extremos y mucho más. Antigua Sports, salimos a jugar todos los días. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Duro al Pedal, el único programa que te da la cobertura completa de todas las modalidades del ciclismo. Duro al Pedal, somos el primer y único medio que da cobertura a todas las modalidades del ciclismo guatemalteco. Cross Country, Downhill, Enduro, Bicicross, Freestyle, Ciclismo Urbano, Triatlón y Ciclismo de Ruta. Entrevistas, segmentos de tips y pruebas de manejo. Te llevamos toda la emoción y la adrenalina de este deporte hasta tu pantalla. En nuestra edición estelar, los sábados a las 8 de la noche y nuestras repeticiones a lo largo de la semana. También puedes buscar todos los programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, donde constantemente estamos publicando todo lo que acontece en el ciclismo. Duro al Pedal, somos 100% Ciclismo.